Y algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí Esto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si no eras tanto Ni sueños de colores, ni mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones, ni mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser mejor Las palmas arriba ¡Fuerte, venga! Se ven y decidí que hoy es posible Hoy es posible Cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Puedo imaginar Que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Y esto dice Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Sigo en el sueño Sigo en el sueño No hay sueños de colores Queda los dolores Queda los dolores Que respira profundo Porque vamos juntos a cambiar el mundo No hay sueño No hay sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas Ya no hay razas 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 de ser mejor, de ser mejor, de ser mejor. Gracias por ver el video.